¿Qué es el Instituto de la Práctica y la Teoría Salud? Me gustaba mucho el concepto casi práctico y mucha comunicación abierta para intentar mejorar y competir sanamente el uno con el otro para saber qué ideas tenía, cómo hacer las cosas, no solo escribir sino explicar, participar, discutir. Mi padre ha sido siempre de este tipo de filosofía, obviamente hemos tenido que adaptarnos a lo que hay hoy y en eso estamos, pero realmente mi padre filosofía de sumar, de juntos, de ayudar, no tener información solo para ti sino compartir con la clase, tener discusiones abiertas. Yo creo que esto es algo que se ve bastante en el Instituto en los últimos años.